¿Cuál es bíblica la religiosa católica o la pastora evangélica? El autor Juan Sierra Las diferentes corrientes del protestantismo actual del siglo XX y XXI en su facción evangélica se ha suscitado un fenómeno de la llamada mujer pastora, tomando el rol que le corresponde al hombre. Este tipo de acciones no es nada nuevo. Marco Minucio Félix, abogado apologista cristiano, nos muestra cómo en tiempos pasados este tipo de prácticas se daban en las antiguas religiones paganas, de tener a una mujer como cabeza del culto religioso. Hay ciertos lugares donde no puede entrar ningún hombre. En otros no puede entrar ninguna mujer. Es un delito para un esclavo presenciar ciertas ceremonias religiosas. Unos templos son gobernados por una mujer con un esposo. Otros templos son gobernados por una mujer con muchos esposos. Muchas sectas protestantes del evangelismo actual justifican el hecho de tener mujeres pastoras basándose en el ejemplo de la diaconisa Febe, Febe de Céncrias, de la cual San Pablo menciona en su carta a los romanos, en el capítulo 16, versículos 1 y 2, donde nos dice, Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Céncrias. Recibanla bien como hermanos y ayúdenle en todo lo que necesite, pues muchos están en deuda con ella y yo también. Si bien Febe es mencionada por San Pablo, no significa que ella hiciera algún cargo sacerdotal o de pastoreo, sino todo lo contrario. Trayendo a Febe al siglo actual, Febe sería una religiosa, madre superiora de algún convento. El martirologio romano la recuerda el 3 de septiembre. Santa Febe de Corintios. Palabras del martirologio. Sierva del Señor entre los fieles de Céncrias en Grecia, que atendió a San Pablo y a otros muchos. La historia narra que Febe era viuda. En estos casos, ¿qué nos enseña San Pablo? Vemos lo que nos dice en su primera carta a los Corintios respecto a las viudas y solteras. En primera de Corintios, capítulos 7, versículos 8 y 34. No obstante, digo a las célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa por las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Más la casada, se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Una pastora es casada y la gran mayoría de las veces son pastoras porque su esposo es pastor. En cambio, la religiosa católica es viuda como Ana, hija de Fanuel, de la cual se habla en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versículos 36 al 38. Y como Febe que narra la historia, o solteras, al leer este versículo de la carta a los Corintios, podemos contestar a la pregunta del tema. ¿Cuál es bíblica? ¿La religiosa católica o la pastora evangélica? La religiosa católica es bíblica porque es soltera y en algunos casos viuda de edad, ya sea joven o avanzada, sin ninguna responsabilidad. Es decir, sus hijos son ya adultos y casados, o nunca pudo tenerlos por diversas circunstancias. En cambio, la pastora evangélica es casada y si hay alguna soltera tiene su novio, situación de la cual San Pablo nos enseña en la misma carta de los Corintios, en la primera de Corintios, capítulos 7, versículos 9, 36 y 38. Pero si no pueden contenerse que se casen, mejor es casarse. Pero si alguno teme faltar a la convivencia respecto de su novia por estar en la flor de la edad y conviene actuar en consecuencia, haga lo que quiera. No peca, cásense. Por tanto, el que se casa con su novia obra bien y el que no se casa obra mejor. Al leer lo que nos dice San Pablo, nos queda muy en claro que la religiosa católica cumple lo que se demanda en la Escritura. En cambio, la pastora evangélica no. Veamos que esta práctica ya es vieja y vamos a citar a Tertuliano, padre de la Iglesia Católica, respecto a la mujer pastora. Entre los herejes, las mujeres se atreven a enseñar, disputar, echar fuera demonios, realizar sanidades y tal vez bautizar. Para terminar, vemos que nos dice el documento verbis ponza respecto a la religiosa católica. Instrucción sobre la clausura de las monjas. Introducción. La Iglesia, esposa del verbo, lleva a cabo el misterio de su unión exclusiva con Dios, de modo ejemplar, en los que se entregan a la vida íntegramente contemplativa. Por este motivo, la exhortación apostólica post-sinodal vita, consecrata, presenta la vocación y misión de las monjas de clausura como signo de la unión exclusiva de la Iglesia, esposa con su Señor profundamente amado, poniendo de relieve la gracia singular y el don precioso en el misterio de santidad de la Iglesia. Las monjas de clausura, en la escucha unánime y en la acogida amorosa de la palabra del Padre, este es mi hijo predilecto en el cual me complazco, Mateo 3, versículo 17, permanecen siempre con Él en el monte santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 17 y 18. Y, fijando la mirada en Jesucristo, envueltas por la nube de la presencia divina, se adhieren plenamente al Señor. Se reconocen de modo especial en María, Virgen, esposa y madre, figura de la Iglesia, y participando de la bienaventuranza de quien cree, perpetúan el sí y el amor de adoración a la palabra de vida, convirtiéndose junto con ella en memoria del corazón esponsal de la Iglesia. Referencia Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 19 y 51. Estimados hermanos, solamente la mujer religiosa católica cumple con la Escritura y el papel que siempre ha tenido desde los principios de la Iglesia hasta nuestros días. En cambio, la mujer pastora no. Recordemos cuántas mujeres pastoras han tenido escándalos con sus esposos pastores por los bienes materiales de la supuesta Iglesia que pastorean. Paz y bien. Esto fue una nueva cápsula de liturgia del Rincón de Apologética Católica.